qué tal mi gente bienvenidos una vez más a mi canal frankie soto music en este vídeo les estaré mostrando siete canciones románticas facilitas de nada más tres acordes entonces para las primeras cuatro canciones vamos a usar el mismo ritmo que es un simple ritmo balada vamos a aprendernos en el acorde de sol nada más como referencia es un rasgueo hacia abajo un rasgueo hacia arriba dos rasgueos hacia abajo es abajo arriba abajo abajo un total de cuatro rasgueos que en tiempo normal se escuchan así última vez y ahí viene siendo un tiempo ok mi gente nos damos con la primera canción esta se llama música romántica una canción muy bonita que han interpretado muchos artistas nada más tres acordes sol re y do con el ritmo que nos acabamos de aprender se escucha así ok mi gente nos vamos con la segunda canción otro tema muy romántico del maestro joan sebastián titulado me gustas los tres acordes que vamos a usar para esta canción van a ser fa mayor do mayor y si bemol sus dos con el mismo ritmo balada de música romántica y se escucha así me gustan tus ojos me gustan tus ojos me gusta tu boca me aloca me aloca el roce de tu piel tu presente tu ayer ok mi gente nos vamos con la tercera canción esta se llama cómo fui a enamorarme de ti de los buquis los tres acordes que vamos a usar van a ser re mayor la con séptima y sol mayor con el mismo ritmo balada se escucha así como fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno cuando en tus ojos me vi supe que ya no era yo de mi alma dueño facilita ok mi gente nos vamos con el cuarto tema este se llama siempre en mi mente de juan gabriel los acordes que vamos a estar usando principalmente para esta canción van a ser do mayor sol mayor fa mayor ok ok y también vamos a usar variantes do con séptima y fa menor que es igual que fa mayor nada más eliminamos el dedo de en medio se escucha así fa menor ok mismo ritmo balada y la canción se escucha así así tú estás siempre en mi mente pienso en ti amor cada instante como quieres tú que te olvides si estás tú ok mi gente para la quinta canción vamos a cambiar un poco el ritmo igual vamos a ensayarlo en el acorde de sol nada más como referencia vamos a hacer un rasgueo hacia abajo después hacemos esto abajo arriba abajo arriba abajo se escucha así en tiempo despacio última vez tiempo despacio tiempo normal ok ok y para terminar el ritmo hacemos otros dos rasgueos hacia abajo entonces ya el ritmo completo se escucha así última vez y ahí viene siendo un tiempo ok entonces la quinta canción se llama sobre mis pies de la arrolladora los acordes que vamos a ver para esta canción van a ser sol re y do con el ritmo que nos acabamos de aprender se escucha así te cuidas que comer con tal de verte bien y yo yo así te amo no no tienes que tener una figura de amor ni el vientre plano ok mi gente nos vamos con la sexta canción esta se llama y te amo de los yonix igual para esta canción vamos a cambiar un poco el ritmo vamos a ensayar un acorde de la nada más como referencia comenzamos con tres rasgueos hacia abajo un dos tres nada más dejamos más espacio entre el primer y el segundo rasgueo última vez un dos tres después de esto damos tres rasgueos hacia arriba un dos tres vamos hasta ahí un dos tres un dos tres y cerramos con un rasgueo más hacia abajo entonces ya el ritmo completo se escucha así un dos tres dos tres dos tres 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 ok los acordes que vamos a usar para esta canción van a ser la mayor re mayor y mi mayor y la canción se escucha así A solas, y contemplando tu retrato, tiene a mi mente mil detalles del amor, de los dos, mi alma. Ok mi gente, nos vamos con la séptima y última canción, esta se llama Déjenme Llorar, de los Freddys. Vamos a aprendernos el ritmo que viene siendo un bolero, en el acorde de La, nada más como referencia. Vamos a usar la quinta cuerda para el primer bajeo, después tres acompañamientos. La sexta cuerda para el segundo bajeo, acompañamiento, sexta cuerda, acompañamiento. Y ahí termina un tiempo, vamos a darle en tiempo despacio, ahí va. Última vez explicado, quinta cuerda bajeo, tres acompañamientos. Sexta cuerda bajeo, acompañamiento, sexta cuerda bajeo, acompañamiento. Ok, última vez en tiempo normal, ahí va. Ok, y ahí viene siendo un tiempo, entonces los tres acordes que vamos a usar para esta canción, van a ser La mayor, bajeando en la quinta y en la sexta. Mi mayor, bajeando en la sexta y en la quinta. Y Re mayor, bajeando en la cuarta y en la quinta. Ok, en la canción también vamos a usar La con séptima, que viene siendo igual que La mayor, nada más eliminamos el dedo anular y los bajeos son iguales que en La mayor. Vamos a darle a la canción, se escucha así. Ok, y cuando la canción se va a Re, se escucha así. Ok, mi gente, ahí quedaron siete canciones románticas de solamente tres acordes. Estas canciones están facilitas. Si les gustó alguna canción en especial, recuerden que tengo tutorial completo de todas las siete canciones que miramos en este video. Nada más, búsquenlas en mi canal. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like, no se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.